La verdad es que estamos en un momento y un día de mucha emoción, de mucha alegría. Decirles buenos días, señor gobernador, señora presidenta de la Nación, compañero Martín Isaurralde, intendente de Nueva Zamora y querida Estela de Carlotto, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por venir a Moreno, muchas gracias por estar con nuestra gente. El pueblo de Moreno quiere homenajear a la lucha de las abuelas. Y pensamos que no era suficiente ponerle abuelas o ponerle abuelas de Plaza de Mayo o ponerle el nombre de instituciones. Nosotros queremos poner el nombre de personas. Estela de Carlotto es emblema de la lucha. Para que nunca más, para que nunca más en la Argentina tengamos que vivir la situación que vivimos, la historia nefasta del terrorismo de Estado con nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. Nosotros venimos de inaugurar de alguna manera y de poner el nombre a esta maternidad que lleva muchos años de trabajo y de trabajo conjunto entre la municipalidad, la provincia y la Nación. Andrés lo empezó por el 2005 cuando compró esa propiedad y la municipalidad, junto con el ministro Mansur, bregó para hacer ese proyecto, un proyecto para una atención digna, una atención verdadera, como la mejor que cualquiera pueda conseguir o superior a la mejor que cualquiera pueda conseguir en una entidad privada lo va a tener desde ahora el Estado y el pueblo de Moreno para que los hijos de Moreno nazcan en Moreno. En la certeza de que el proyecto nacional y popular que nos regaló esta década extraordinaria está vivo en esta juventud extraordinaria, sabemos que el proyecto sigue, que el proyecto vuelve, que tendremos 10 años más y muchas décadas más porque la juventud de la mano de Néstor y Cristina se entusiasmó nuevamente con la política, se comprometió con la historia y está acá, está acá trabajando y luchando. Muchas gracias a todos y a todas, querido Mariano, no Moreno, sino pues intendente de esta querida localidad de Moreno, a la que tantas veces vinimos con Néstor y que tantas veces nos recibieron con tanto afecto. Que honor inmenso de haber venido hoy a Moreno a inaugurar la maternidad Estela Barnes de Carlotto y con esta maternidad vamos a agregar la posibilidad de 3.000 partos para poder que en el corto plazo podamos llegar a cubrir la totalidad de partos públicos todos aquí en Moreno, me cuenta la directora de la maternidad, la doctora Patricia Rosenberg que en el año 2001 aquí en Moreno y como en tantísimas otras localidades del conurbano de la provincia de Buenos Aires, llegaron a tener dos parturientas en una cama porque no había lugar para una sola y hoy estamos inaugurando una maternidad modelo donde cada madre va a tener su propia habitación y una cama para la acompañante con baño privado y mirando a un jardín hermoso. Como siempre, gracias Moreno, gracias a todos, los quiero mucho. Con las palabras de la Presidenta de todos los argentinos, seguimos manteniendo más firme que nunca el objetivo de seguir profundizando el modelo de inclusión para todos los bonaerenses y para todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias.